Bueno, lo que hemos hecho es juntarnos un grupo de cocineros y otras asociaciones para preparar 200 comidas en las cuales incluimos un primero, un principal y un postre. Sobre todo lo que hemos hecho es que con el Banco de Alimentos de ayer, con supuestamente desperdicios, que no son desperdicios, sino es comida saludable, hemos hecho un menú para que gente que lo está pasando en estos momentos de COVID mal puedan tener una alimentación buena. Para nosotros lo más importante es apoyar a gente que está pasándolo mal, porque no es gusto de nadie tener que venir a pedir alimentos y si nosotros podemos poner un granito de arena, estamos encantados. Estamos en la Semana de Residuo Cero y EBAP organizaba este evento, contactó con nosotros, con los restaurantes. Yo soy de restaurante Lienzo y bueno, con las sobras que había en la tira de contar en Mercavalencia, decidimos cada uno hacer un plato para el Banco de Alimentos. Lo chulo del evento es que con todo eso que se tira, que en realidad está en buen estado y está bien, se pueden hacer platos ricos para calentar a toda esa gente que está pasando dificultades y que son los que necesitan que en estos momentos estemos para echarles una mano. Estas jornadas de aprovecho, aprovechar los alimentos que sobran, Yo, Javier Vilaplana, desde el horno a la Esmeralda, aprovechamos la bollería, los panes que sobran y lo damos a diferentes entidades. Aprovecho, es uno de los ejemplos más claros de bollería, panadería, se puede hacer pudding, se puede hacer todo y lo que a nosotros nos sobra, a mucha gente les falta y en estos tiempos de pandemia es muy importante ayudar. Pues bueno, nos propusieron aceptar los alimentos sobrados de la tira de contar, los que no se habían vendido y crear un plato. Entonces, en este caso, pues tres cocineros, hicimos cuatro, hicimos un plato, una receta. Y bueno, bien, la colaboración, pues yo directamente dije que sí, por la importancia que es que cualquiera pueda aportar un sobrano de arena de cualquier manera. Entonces me pareció genial, ¿no? Y que luego la gente de la calle pudiera probar un plato mío, pues me hacía mucha ilusión. Entonces hice ahí una ensalada muy equilibrada y muy contundente. Y bueno, el día de hoy ha sido muy emocionante ver en directo que le estás dando la comida a niños, a mujeres embarazadas, pero también te da mucha alegría poder contribuir. Y bueno, la idea me parece súper original. Creo que tengo entendido que es la primera vez que se hace. Y me gustaría animar a la gente que se sumara, porque hoy me ha tocado a mí, pues oye, la próxima vez creo hago a otro y vamos rodando y entre todos vamos ayudando. ¡Gracias! Volvíamos hacer como una miqueta de festas replicadas de productos de la tierra, para cuinar o para la gente más marginada. Bueno, pues acabé en marcha, después llevaremos premis a Valencia, y ha sido un acte muy bonito, y que yo lo que quiero es que eso sea como un inicio de una relación entre las empresas, el Banco de Alimentos y Valencia, para hacer este tipo de actos para que la gente en estos momentos pueda minxar. Tengo que aprovechar para dar las gracias tanto al presidente de la Valencia como a toda la su adjunta y a todo el equipo de personas que trabajan en la Valencia y estoy muy contento porque tenemos una casa que ya igual dice porque es mi casa porque yo estoy aquí desde el Centro de San y para mí es un honor poder ver lo que es la Valencia lo que es la entidad de la Valencia contribuir a mitigar la gente o siga la fam a esta gente que realmente está pasando entonces es un honor y agradezco a todo el mundo y se muestra de cariño y apoyo porque estamos haciendo algo muy importante que es que hoy el Mestalla sea ya el campo más solidario de Europa en diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!